¡Bienvenidos! Soy Juan Carlos Rivero. Creo que todos esperamos que el partido de esta noche nos depare grandes sorpresas. Y conmigo en la cabina está Iñaki Kano. Gracias, Juan Carlos. Ambos equipos son famosos por su juego eminentemente ofensivo. Así que veremos, creo, un buen partido. ¡Vamos allá! Los hinchas de ambos equipos esperan ver hoy un gran partido de fútbol y estoy seguro de que los jugadores lo darán todo para no decepcionarles. Creo que este partido será rápido con balones directos y buen ritmo. Veamos qué tipo de partido harán estos dos equipos. Ahí le quita el balón. ¡Pueden pegarle al balón desde la izquierda! ¡Este centro parece excelente! Lo derribó, pero el juego continúa. Alejó el peligro. ¡Aguantan bien con el balón! ¡Aguantan bien con el balón! ¡Busca ayuda ahora! ¡Aguantan bien con el balón! 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 Finaliza la primera parte y los jugadores encaminan a los vestuarios No hay duda de que ambos entrenadores tendrán mucho que decirles a sus respectivos equipos Visto lo visto, ¿qué te pareció el primer tiempo? Bueno, diría que es ahora el número de marcar 0-0 Empezó el segundo tiempo Esperemos que la intensidad en el juego continúe también ahora en la segunda parte Ninguno de los entrenadores ha creído necesario hacer cambios Ahí ganó la posesión Y se coló detrás del defensor Y le pega Se merece algo más por intentarlo, pero el tiro no fue muy preciso Se hizo con el balón La defensa estuvo mal Lo han intentado varias veces, pero el portero ha estado magnífico No han perdido la pelota ¡Ay! Ese pase fue muy malo ¿Pareció falta? Pues para el árbitro no ¡El público ruge cuando el árbitro pita el final! ¡Empate y gracias! Nada pudo romper la igualada entre estos dos equipos Y todos los esfuerzos de los jugadores por superar al rival resultaron inútiles Eran los favoritos, Iñaki Pero el partido no les ha salido tal y como esperaban Creo que subestimaron al contrario, Juan Carlos Y eso es siempre un error